Bueno, queríamos decir que los N-Sync no tienen personalidad ya que vieron el éxito que tenían los Backstreet Boys y se quisieron copiar de ellos, así que lo lamento a todas las fanáticos de N-Sync pero búsquense otros grupos porque la verdad que lo mismo de Five N-Sync son las recopias de los Backstreet Boys así que mejor que no vengan nunca acá porque lo van a lamentar mucho